Con la presencia del cantautor guerrerense Joan Sebastián, realizó su primer cierre de campaña a Luisa María Calderón Hinojosa, el cual correspondió al partido Nueva Alianza. La candidata del PAN-Panal refrendó su compromiso por la educación en Michoacán ante más de 12.000 personas, mientras que Gustavo Madero, líder nacional del Blanque Azul, agradeció a Nueva Alianza de la Unión para ir por la gubernatura. Luisa María ha sabido unir con su liderazgo un proyecto incluyente de distintas fuerzas políticas para saber sumar y para saber triunfar. Juntos vamos a llegar de Nueva Alianza y el Partido Acción Nacional. Así que nuestro primer compromiso es la educación. Y quiero, quiero más allá de ustedes, que sé que están firmes. Sé que hay muchos profesores en Michoacán que también quieren apostar por la buena educación. Me lo han dicho en todos los rincones. El líder nacional de PAN-Panal, Luis Castro Obregón, pidió a la gente votar por Luisa María Guadalupe Calderón Hinojosa, tal como aparece en las boletas electorales. Estamos reunidos aquí para llevar al gobierno a Luisa María Guadalupe Calderón Hinojosa, alias Cocoa. En la boleta dice Luisa María Guadalupe Calderón Hinojosa, a marcar ese nombre. Luego de dos horas de espera y 20 minutos de discursos, la gente desesperada pedía la presencia del artista. Cocoa también disfrutó y cantó por unos minutos las melodías de Joan Sebastián. Pese a salir únicamente a cantar el huracán del sur, no evitó comentar que aunque no tiene partido político, se desea un México sin violencia y avaló el proyecto de Luisa María. Le agradezco la vida, le agradezco a Dios, le agradezco al universo la oportunidad que me da de ser testigo de una nueva alianza, de la alianza de la esperanza y el progreso. Me gusta el color blanco, sueño un México sin violencia. Me gusta pensar en un México unido, realmente no tengo partido, soy de un país que lo sueño unido. Así pues, celebro estar con ustedes en esta nueva alianza y deseo de verdad que el sueño que hoy avalo llegue a un final feliz. ¡Por Michoacán! Joan Sebastián deleitó a los seguidores de Cocoa por más de una hora. ¡Gracias!